Hola y bienvenidos a mi canal, donde te doy un informe rápido de la noticia. Sobre el caso de un niño de 4 años que sus familiares están solicitando ayuda para enfrentar la grave cardiopatía que padece y buscan obtener un visado humanitario que les permita buscar tratamiento médico en los Estados Unidos. Yaritza Pichardo, madre del pequeño Abraham Pichardo, ha hecho un llamado a la sociedad dominicana en busca de apoyo para cubrir los gastos del tratamiento médico y obtener asesoramiento para conseguir el visado necesario. Abraham se encuentra luchando por su vida en la sala de cuidados del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza y necesita con urgencia un tratamiento médico que es costoso y requiere evaluación en el extranjero. Aunque el hospital ha proporcionado medicamentos para mantener al niño estable, esta solución es temporal. Los estudios médicos han revelado que Abraham sufre de una grave cardiopatía, específicamente una doble salida del ventrículo único con vasos mal posicionados, estenosis pulmonar e insuficiencia mitral leve, entre otras complicaciones. La búsqueda de recursos y la solicitud de un visado humanitario son fundamentales para que Abraham pueda recibir el tratamiento médico necesario en los Estados Unidos y tener la oportunidad de mejorar su salud. Y hasta aquí el video. No olviden darle like y suscribirse al canal para más noticias como esta. Hasta la próxima.